¡Hola! Vamos a continuar con XCOM 2 XCOM, Long War Seguro que ya digo, nadie va a morir Pero, en caso de que muriera Podemos hacer hamburguesas de ellos O sea, que todo ventajas Ah, mira, suministros No recuerdo qué estamos haciendo Pero, sí, lo que pasa Lo que estamos haciendo eran muchas misiones Que no tenían nada que ver con nada Porque lo que quiero es que me baje la fuerza de la región Pero dice el juego, ¡Neeh! Así que, a ver si algún día Me dan alguna misión de bajar el nivel de fuerza Que estaría bien O el de liberación Ya cualquiera de los dos me vale El caso es continuar De una vez Y podemos reclutar un nuevo personal Así que vamos a golismear Pero ese dinero No voy a tener dinero ni siquiera para contratar a nadie Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Científicos Un tío raro que quiere ser samurai también Pero no es Félix Ruiz O sea, que me da igual Tal vez, como Félix Ruiz salió por este área A lo mejor tenía No, salió por este área O sea, que está por aquí golismeando Encima de que estamos aquí donde más Ya podía aparecer el tío Y tengo gente nueva para reclutar Porque no lo sé Keanu Reeves Fantástico ¿Sabes qué? Me lo voy a guardar aquí En reserva Para cuando tenga Sionica Y que vuelva a ser Tío de estos Mágicos Sionicos Así que que sepamos que está ahí Yo creo que no se nos olvida Definitivamente no ¿Y qué iba a hacer? Porque si sigo buscando He pensado Que voy a empezar a centrar los esfuerzos En Aquí En Sudáfrica Primero voy a comprobar que tenemos más o menos a la gente Dos en suministros Uno en manufacturar Eso está bien Liberación Y este tío sabemos que no es un alienígena infiltrado O sea que eso es bueno Debería avanzar liberación Quieras que no Dos datos Tres datos Y una guerrilla Lo de solamente tener uno en guerrilla No es lo mejor del mundo Porque me gustaría que salieran más de guerrilla Pero no quiero sacrificar esos datos Porque datos también me pueden funcionar para liberación Creo que por ahora voy a dejar de manufacturar Pero Quiero esa guerrilla Y supongo Aunque no esté en este continente En esta parte del mundo Quiero decir En este bloque Deberían seguir actuando Creo que el Avenger solamente influye Encontrar misiones normales Así que me alejo de aquí A ver si bajo un poco también la fuerza Pero como tengo muchos rebeldes No voy a La vigilancia va No va a bajar mucho Aunque hay poca vigilancia No sé por qué Bueno de todas formas es la mayor vigilancia que hay Que es nivel 2 No es tanto Pensaba que estaba la cosa peor Pero aún así En cuanto Encuentre En cuanto haga la siguiente deliberación Las cosas se van a salir de Del gráfico Esto va a subir exagerado Así que intentaré Pasarlo un poquito más desapercibido No estoy Pasando muy desapercibido Pero Pero 18 horas Manufacturar son cosas gratis Ya lo sé Pero ahora mismo No me hacen súper mega falta Cuando tenga mejores cosas investigadas Probablemente me hagan más falta Así que por ahora no Y tengo En internet Tenía toda la gente Entrenando las cosas Que tenían que estar entrenando ¿No? ¿Quién está entrenando? Esto no está vacío ¿Verdad? Está Canoli Que le puse varias cosas Pero me parece que luego le puse a la otra más cosas No me acuerdo Hago elismear por aquí Pero la liberación No vamos a hacer nunca a este ritmo Esto Es malo Aunque es aquí Solo tengo un día y ocho horas Voy a silenciar el móvil No creo que la pueda hacer Pero no recuerdo si esto había tiempo de infiltración Si hay tiempo de infiltración Pues hasta luego ¿Cuál era la recompensa que me fuera a llevar? Que no vengan refuerzos a esta zona Esta zona Honestamente la estoy utilizando a esta tía Como te llames Cobalto Ross Me parece que le he puesto más habilidades Que luego les tengo que subir Lo que voy a tener que hacer Va a ser Ignorar esto Que vengan refuerzos aquí Que vengan aquí no me importa Lo que no quiero es que vengan aquí Así que Ok Conceda a los robos enemigos Defensa es aumentada Frente a nuestros Intentos de pirateo Una lástima Me gusta piratear cosas Me dan un paquete de datos Que nunca viene mal Solo tengo un pelotón Por ahí hurgando ¿Verdad? Aún me queda otro Creo que debería ir a hacerla Tiene tiempo de sobra Lo cual es extraño ¿Cómo van los veteranos? Kanoli está entrenando Estos son los que más habilidades Tienen ahora mismo Pero podríamos probar Las nuevas habilidades de Konig Sí No están muy retrasados los otros No estoy sintiendo Por qué se laggean los menús Esto En la grabación Siempre se laggean los menús Pero luego el juego va bien No Voy a mandar a los veteranos Y a más gente ¿Quién se quiere acoplar? Wow No sé si luego va a seguir funcionando bien o no Tal vez debería salir y volver a entrar Ya veremos Porque luego parece que iba bien Konig ya tiene cositas Y eso es bueno Morgan Freeman Honestamente ahora mismo no se puede comparar Pero vale Pero no me voy a gastar los cuartos ahora mismo No puedo No tengo Pero podemos ir así Con todo el que quiera Hay alguien a lo mejor que Thompson No, tú No me vendría mal que consigas habilidades Hay alguien que ahora mismo tampoco Ahora mismo es que el problema es que Morgan Freeman Ya tengo un tío con escopeta Vas con los otros y eso Quiero ver Si hay alguien más para coger Si no lo vuelvo a meter a él Porque Mira está Pistacho Que es parte en teoría del grupo Podríamos subir un poco al San Bernardo Pistacho No tienes ninguna habilidad Y San Bernardo tampoco A lo mejor debería subirle a él Y tener un par de ninjas No me parece una idea terrible Aparte Mira el color de las coletas San Bernardo puede ir con Morgan Freeman En el otro grupo Nada Lo cual me deja A lo mejor sin ninja En el otro grupo No No Me parece que no ¿Quién quiere venir? ¿Fénix? Fénix tiene que estar más cheto Tiene solo una habilidad Me vale Así Dos comandos Tengo dos comandos ¿Verdad? O solamente tengo un comando Claro La otra está entrenando Vale Pues así relleno un hueco Hay que crear el grupo de los ninjas Eso es una cosa para el futuro Hay que Hay que esperarse un poquito Probablemente Tenemos mejoras que poner culatas La Franco tiene culata ya ¿Verdad? Y hablando de Franco No he comprado la mejora Del nuevo Franco tirador Guay Podría intentarlo Y Sabía yo que no 100 suministros Era posible Luego venderé cosas Pero Ahora mismo Con toda la gente que vamos a llevar No me hace súper falta Pero para la siguiente misión Sí Debería comprar esas dos mejoras Ya de las armas Y ya Estoy investigando las armaduras Espero Así que deberíamos también Hacer armaduras cuando podamos Pues vamos así Yo no tengo más mejoras que poner A lo mejor tengo alguna mejora Para el ninjato Que no me he fijado No Aquí me pueden dar cosas Para más crítico Y más daño Pero no me han dado ninguna Pues nada Nos vamos así A lo mejor la escopeta recortada Se le puede poner algo Nada No Estoy No tengo No tengo muchas mejoras Necesito más mejoras No estaría mal Pero vamos para allá 108% Me vale Y no tengo más silenciadores Qué raro Los silenciadores serían buenos Los ninjas los podría mejorar Porque les voy a mejorar a pistolas La mayor parte de las cosas Aunque cosas de crítico También les daré Y mientras Ya está subiendo la fuerza al 5 Nope Vámonos de aquí La fuerza al 5 Pero al 1 Esto antes estaba al 3 No Qué está pasando Porque la fuerza 5 Va a ser siempre fuerza 5 Porque es la fuerza Que está subiendo Los propios Alienígenas Yo creo que los de guerrilla Me han bajado la Cambiemos a uno de guerrilla Que le den Tú A liberar también Necesitamos esa misión de liberación Quieto Ya tenemos a 2 Pues 3 Fantástico Vamos Pero yo creo que me han bajado la fuerza Pensaba que me tenían que dar misiones Me daban misiones Para bajar la fuerza ¿Cómo funcionaba eso? Pero yo creo que ha bajado Y Estoy llamando bastante la atención ahí No sé qué ha ocurrido Mientras Un científico No me hace falta Quiero ingenieros Quiero ingenieros Dame ingenieros Vaya por ingenieros Pero podría ser la misión de liberación Ya que estábamos Que no quiero llamar la atención En ese lado Pero Andita sea Me obligan Me provocan Antes estaba el 3 Ha bajado 2 niveles Yo creo que es por poner a toda la gente esa en guerrilla Pensaba que lo que hacían Es que me buscaban misiones Pero creo que ellos mismos bajan la fuerza Pues Fantástico En cuanto salga la torre Los vuelvo a poner en guerrilla Porque al fin y al cabo La liberación ya no me va a hacer falta Es una pista que nunca está mal ya Pero es una pista en el sitio que ya tengo la pista Bueno ¿Quién quiere venir aquí? Demasiada gente Somos muchos ¿Quién no me hace Super mega falta? Tengo dos granaderos Se están pisando un poco el terreno Así que como tú eres parte del grupo me parece ¿Quién es parte del grupo? No lo sé Que tengas el pelo Con el cartón Ahí Y que sea rubio Super exagerado A lo mejor no me Termina de gustar Pero tienes el lanzagornado mejorado Vale Fuera Rux Pero No es tanto tiempo para llevar a tanta gente El ninja me convendría llevarlo Tú sé que tienes silenciador Y tienes el traje Así que eso es bueno Randy Hace bastante que no te llevo yo creo Te estoy sacando de los equipos Porque honestamente La clase de artillero No me dice gran cosa Aunque luego cuando consigas a lo mejor Penetrar a madura y todo eso sí Pero por ahora me puedo arreglar con granadas Tú si subes no me vendría mal Porque luego te pongo a entrenar La Morgan Freeman no debería sacarlo Porque he dicho que no lo iba a sacar Que también decía que iba a entrenar yo al otro Pero No está ninguno de los dos De hecho Joder Quiero entrenar también al pistacho Es extremadamente leve Lo que pasa es que debería usar datos Y no creo que tenga una No tengo muchos muchos datos Pero me van a dar datos en alguna misión De las anteriores Somos demasiados Esto no va a durar mucho tiempo Pero necesito ese ingeniero Me parece que Valentino Nada más que por eso Fuera No necesitaré francoteado en esta misión Supongo que no Creo que es escoltar a alguien Para sacarlo Con inicio revelado Efectivamente O sea que Me interesa más Tener un ninja Para ver las cosas Y usar la fuerza bruta Como por ejemplo Con granadas Y sabes que Goku Tú tampoco Vas a ir Te voy a cambiar por alguien Y ese alguien Va a ser El San Bernardo Y así cura Y hablando de curar ¿Qué haces con dos cegadoras? Nos hemos vuelto todos locos Ponte un botiquín Así mejor Así tal vez Por ahora Ay Dios Si tengo que crear No tengo suministros Pero luego tendré suministros Para poderlo hacer Tendremos que ir con estos Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Lo cual está bien Y tendré que Ampliarla Porque el tiempo no ha sido Gran cosa Pero así por lo menos Estrenamos a San Bernardo En su rol De curar gente Aunque ahora mismo No va a ser súper efectivo En ello Pero Puede que no llegue A curar a nadie Pero está la cosa Planificada Y mientras sigamos viendo Cómo arde el mundo Aquí abajo en Sudáfrica Con la cosa esta Que definitivamente No voy a ir a por ella Y mientras A hurgar A los bichos SCPs Escudo mental Más cosas que no voy a hacer Y Dios mío No tengo todavía Hecha la autosidad oficial Sería una cosa Que hacer Y mira La psiónica está Pero la psiónica No es mi prioridad Más absoluta Pero si la voy haciendo Ya puedo empezar A tener psiónicos Que también voy a tener Que dejar a más gente Entrenando aquí Hablando de entrenar Tendría que poner a gente En la academia de oficiales Enseguida En cuanto la cree O sea que eso Vamos a Hacer Autopsia Del tío este Y entonces Le metí la mano Hasta el fondo Al Oficial de Advent Y luego Me sentí muy bien Por ello Gracias Taigano Como te ames Nunca me acuerdo bien De su nombre Siempre dudo No es Sen Raro Ni Valen Iniciar misión No recuerdo Que pelotón Está aquí Pero vamos No nos quedan equipos Pero vamos a dejar libre A Estella O Puede que mueran todos Nunca lo sabremos Pero Por ahora Soy muy cuidadoso Con la dificultad De las misiones O sea que No debería pasar nada Extremadamente malo Y sé que nada más Que por decirlo Ahora va a ocurrir algo Pero bueno No me suena Este mapa Puede que sea De alguno De los Packs de mapas Ah si Tenemos a la tía Del casco Con eso Ya me inspira Confianza Y a Guppy Goldberg Creo que lo han llamado Castaña Castaño Castaño ¿Qué eres tú exactamente? Nada más que por eso Palonte tú la primera Nadie Tenemos que destruir Destruir el Nah el transmisor Está bastante cerca Lo noto como que No va todo lo fluido Que debería ir Ya veremos A ver qué pasa Uh sí El ratón parece Que responde un poco Cuando quiere Esto puede provocar Algún misclic Guppy Goldberg Tenías fantasma No fantástico Me vas a hacer Un poco de exploración Tú también Ah Trajimos a lo vez No Pero no veo a nadie Acerquémonos A la cosa De acercarnos De acuerdo Y aunque aquí Estoy yendo Bastante lejos Espero que la cobertura Haga que no me vayan A ver ¿Alguien? ¿Dónde están? Me inquieta No verlos al principio Vale Por ahí Por ahí resopla ¡Hombre! Eso no es No tengo granadero Para Joder un poco Esa armadura Y No creo que le pueda Atacar cuerpo a cuerpo Porque esto se la suelen devolver Es un porcentaje Pero es malo Pero hay que centrarse En ese de ahí Y coger su cadáver Si podemos Nos puede dar Deliciosas granadas Madre mía Si lo noto Un poco Lagueado Esto pasa Bicis Y el otro día Se arregló solo Pero ya tenemos Mutones Y el otro día Ya salieron Robots ¿Verdad? Ya empiezan a mejorar Las tropas ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te voy a dejar aquí Tengo Te he puesto el rifle En el que me puedo mover Y disparar Bueno es saberlo Tal vez debería preparar El arma ¿Y qué tenemos por aquí? Accediendo al sistema Están pidiendo una granada Lo sé Pero Voy a prepararme un poquito Señales Como flas de pelotón Esto sería bueno Si lo pudiera conseguir Pero Va a ser que no No me interesa A ver Eventualmente Me voy a tener que enfrentar A ellos Así que Voy a acercarme Hasta que se vuelve Inevitable En la confrontación Y esta escopeta Tiene el nombre Del muton Me parece La escopeta No puede ser Quedan en guardia Con Goopy Goldberg Aparte Ella La sacaré De infiltración Seguramente Enseguida Intentaré dejar Al ninja Sus cosas Si puede ser De todo porque El silenciador No me va a hacer nada La emboscada Me parece a mí Que no la vamos a poder hacer Voy a esconderme Por aquí A ver si veo Alguien más Por el camino Por saber Donde están Y aquí vienen No me han flanqueado No me han flanqueado No sabe nadie Como Pues vamos a hacer una cosa El ninja tiene que Seguir explorando Y el resto Que se enfrenten A ellos En todo caso Puedo correr Con el ninja Para volver No están Todos en guardia Y es Inevitable Y tú Escóndete Pero te van a ver A ese Darle a ese A ese No me importa Darle mejor Mejor Que coño Que ha sido eso Estos han salido Antes de lo que Deberían salir Pero no están Alertados Bien A ver Granadas Puede Pero puede que no Porque este Puede que muera De un escopetazo Directamente Pero entonces Tenemos un problema Que es No sé si la gente Va a llegar a flanquear Bien a estos Y si llegan bien A flanquearle De todas formas Lo más probable Es que No lo mate De una Con lo cual Porque tienen Mucha vida Los tontos Estos Que porcentajes Son estos Si quiera Vas a tirar tú La granada La verdad Es que mi granada No creo que mate A este Pero a lo mejor Puedo quitar la cobertura Al otro 5 a 8 Pero con 2 de armadura Podría ser 3 Y 3 significa Que ya no lo mato Con lo cual A tirar granadas Se ha dicho Esto es más o menos Lo que buscaba Espera Eh No puedo darle A los dos a la vez Una lástima Pero si le quito La cobertura Bueno es Cobertura quitada Pero el motón No se ha enterado Pero el escopetazo Lo mata ahora seguro Siempre queda acierte Y todas esas cosas Claro Esto Es arriesgado Porque yo lo flanqueo Pero él básicamente Me flanquea enseguida Pero es que está En una posición muy mala Empecemos con la gente Que puede disparar Dos veces Uno menos Mi escopeta mata a ese Y el resto Nos centramos en el otro El problema es No veo al otro grupo ¿Verdad? Pero enseguida lo veré Muere por favor Gracias Y ahora Lo que podría hacer A lo mejor Es sacar al ninja Para asegurar la baja Es solamente un 84% Esto podría Conseguir el efecto contrario De hecho Creo que aunque me haga invisible Me van a ver Porque ¿Sabes dónde está? Está justo abajo Una torre de las de Detectar personas Así que Así que Mira este porcentaje Mejor Rosado 10 ¿Sabes? 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 Qué poco respeto Por el prójimo Y ya casi que me preparo Para los demás Porque ellos van a aparecer En mi visión también Pero estoy relativamente cerca Mientras Vamos a vigilarles Y luego ya saco al ninja Con infiltración Y mato a uno Si es posible Pero van a Entrar dentro del rango De visión Eso es porque ha explotado No pensaba que fuera a explotar Y ¿Están reaccionando Pero no? ¿Qué estáis haciendo? Creo que no están Dentro de mi rango de visión Pero Ah sí Ahora sí Se han movido Un poco errático Eso no sirve Y han reaccionado Como sin reaccionar Ha sido un poco falso Bien Hablemos de Asesinar gente A Zeratid No me lo cargo Pero a este sin duda Está bastante lejos O sea que A Zeratid me gustaría Más muerto que vivo Pero bueno Nadie ha visto nada Mientras Todavía tengo que correr Y disparar Lo cual es buena cosa Pero el Zeratid Está a tomar por culo Lo bueno es que sé Que no voy a ver a nadie Por ahí Hombre Mira a quien flanqueo Vale Lo he razado Casi No tengo munición Y estos No están en este combate Hay una cosa que puedo hacer Que es arriesgado Pero Al fin y al cabo Para eso estamos Oye Oh dios Ni la mitad A ver si cuela Cuchillo va Y se fue Efectivamente se fue Guay Menos mal Que tú puedes correr Y disparar O andar Y disparar Que aún así No es un porcentaje Apasionante El Zeratid Es un problema Pero podría asegurar La muerte Del tío De la espadita Y luego ya El Zeratid Algo me va a hacer Podría disparar Al Zeratid Pero dudo que Aunque le diera Este porcentaje De mierda Lo matara Es bastante complicado Además crítico No puedo hacerle Tendría que salirme El daño perfecto Para matarlo Y dudo que vaya a ocurrir Pero por otra parte Con correr y disparar Podría no matar Al Zeratid Ni siquiera con la escopeta Así que voy a tener que Recibir el menor daño posible Pero algo de daño Me voy a llevar Pero lo más seguro Pero este Si me puedes tunear Y hacer mil tonterías Paso de él Hay que intentarlo Como cuenta Como que está volando El porcentaje contra esto Siempre es una mierda Algo de niebla roja Va a tener Pero no mucho Hola más gente No quería más gente Para eso mandó el ninja Delante Que no ha visto a nadie Para ver si no hubiera más gente Este coche va a hacer tururu No vale No vale No vale Aparecer y disparar Cabrones No entres en pánico En medio de la nada Bien vamos a descubrir al ninja Necesitamos todos atacando Sobre todo porque tenemos Una de menos 74 74 no es ideal Y te digo más Creo que el ninja va a ir a tirar la granada al coche Solo 77 de todas formas Muerto está Bien Tengo granada Granada es bueno Me preocupa ese de ahí Es la cosa Tengo protocolo de reanimación Fabuloso Puedo hacer ambas cosas Tú ¿Qué coño haces? En medio de la nada Cubriéndote que no puedes Mejor Y ahora lo que íbamos Oye tú ¿Podrías explotar? Solo voy a poder intentar explotar el coche Y a lo mejor no explota el coche Pero Es lo único que puedo intentar Estoy sin cobertura realmente No se ha muerto Vamos a ver si podemos solucionar eso Ah No balas ¿Por qué Tienes una puntería Tan nefasta? Voy a dejarte en guardia Porque estoy apostando A que este se tiene que mover Lo cual no tiene por qué ser cierto Tirar cuerpo a cuerpo Por esto no es la mejor idea del mundo Tirar una granada a su coche Tal vez Pero entonces me quedo sin cobertura Porque no va a llegar ni de coña la granada Y ahora Esto es un 95% Pero estos cabrones creo que se la pueden parar Tengo que intentarlo Si cuela es un tonto más muerto Y a este puedo encargarme de él Con el ninja Bien Y ahora ¿Puedo no usar al ninja y que sigue infiltrado? Lo dudo horrores Porque este porcentaje no es porcentaje Ni es nada A por él Uh, 84 Puede que no lo mate Tengo el objetivo a la vista Sí, objetivo a la vista Buenas horas Enseguida vamos a por él Y debería haber llamado ya Al Al bicho este Al A la evasión A irnos Así que vamos a hacerlo Ahí mismo Recarga Y lo del pirateo ya Honestamente no me vale para nada Ya voy ¿Y quién quiere Ir a tirarle cosas A eso de ahí Oh Mira que bien Y nos tenemos que llevar el cadáver del mutón Sí, que no se me olvide Desde aquí lo vemos Me vale Para el siguiente turno Lily Si te pongo en algún sitio Donde pueda dispararle dos veces Eso que nos ahorramos Y tú Vas a coger el cadáver ya Porque luego me se olvida ¿Dónde está el mutón? Por aquí está el mutón O sea Aunque antes de nada Voy a cogerlo ya Y luego aunque sea Me lo llevo conmigo Y lo dejo más cerca del objetivo Porque puede que te haya quedado En guardia Porque van a venir Más gentecilla Ahora Tira el cuchillo Solo porque sí Cuchillamen Ahora sí que lo has acertado Porque a eso es imposible fallarle No por otra cosa Piratear no me iba a valer para gran cosa ¿Cuánto le queda a esto? Seis Creo que es suficiente Perfecto Bien Pues vamos a campear Lo de irnos Vamos a acercarnos Todo lo que podamos Y ya cuando eso Nos vamos Míralo Cargando con un tío Dos veces más grande que él Como si no fuera nada Todo es junto al cubo de basura Es un buen plan O el árbol Lo mismo me da Tú Tú no hagas nada Sigue cargando al tío Se sigue haciendo pesas con él Siempre tienen que llegar En el último momento Que no se nos olvide volverlo a coger Que no se nos olvide Donde lo hemos aparcado Justo en toda la lucífica En toda la bengala Y ahora que vengan Alguien tiene que recargar el arma Antes de que me ponga A poner a todos en guardia Como un estúpido Que luego pasa lo que pasa Todos estamos recargados Venga Sabes que han salido lejos No pasa nada No te lo tengo en cuenta Vámonos de aquí ya Ahora sí Ah, no va a pasar ninguna locura Y nos podremos ir En lugar de tener que quedarnos Veinte turnos más Como la otra vez Vuelve a coger al bicho Anda Míralo Le echaba de menos Si en realidad Si, madre mía Es tres veces más grande que él Chicos A tomar por culo de aquí Que no se que hacéis Que nos habéis ido ya Dale Eh, no Evacuar a todos No vemos en los bares Pero nos llevamos al bicho Y si lo podemos investigar Mejor Que ese me puede dar Creo que me daba Deliciosas granadas Granadas Alienígenas Y de todas formas El Bla, bla, bla Suministros Uh, guay Mejorar el franco Enseguida Y gente ha hecho cosas Como por ejemplo No está mal novato Rambo a estas alturas Ok Se han cometido errores Hemos dejado a gente En sitios donde no había Que dejarlos Como por ejemplo En medio de la nada Para que luego falle en el disparo Pero aún así Podría Con gracias a la armadura Te cuenta como para perfecto Si no Ni de coña Es bueno para la moral De la tropa Uh, decisiones Tormenta de espadas Si la gente viene Hacia mi Les tira Técnicamente no es Tormenta de espadas Con esta clase Sería tormenta de cuchillos Le tira un cuchillo Y los cuchillos Apenas quitan una mierda Si fuera con la primaria Te diría que tal vez Reflejos relámpago Nunca está mal No sé por qué No está traducido aquí Porque la clase es customizada O tirar un cuchillo En tu primera acción No termina el turno Pero me sigue gastando Una de las dos acciones Luego la flecha Llega menos Reflejos relámpago Siempre que pueda Y cadáver delicioso De mutón Y se puede hacer la autopsia ya Así que va a ser Lo siguiente que voy a hacer Probablemente Mientras tanto Nadie más ha subido Canoli le quedan dos días De hacer sus movidas Vamos a Que no se me olvide El cuchillo es un pein inútil Luego hay ventajas Para tirar tres cuchillos Al mismo Con extra de crítico Y poeces similares Ventajas más Adelante Pero Más adelante Primero la Franco Por ahora la Light Machine Gun No me hace falta Porque tengo la SAW De alternativa Pero la haré también Como es para todo el pelotón Siempre me viene bien ¡Oh! Lo quiero Dame 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 CM de la resistencia Sí Por Dios Guay Y mientras Sigamos golismeando aquí Pero hay una persona Que debería estar a punto De terminar su entrenamiento Como por ejemplo CM de defensa que te dan Es bueno A veces no te dan Y ahora ya me han dado dos Creo ¿Qué habilidades tenemos? Tenemos correr y disparar Que lo podríamos conseguir ya Pues para qué Tirarse por las ramas Aunque vas a estar 12 días de baja ¡Uh! Cosas Con Con el reciente contacto Con una célula de resistencia Tenemos la oportunidad De utilizarlos Antes de que Adven Se dé cuenta De que ahora operamos En esta región Creo que saben En todas las regiones que operamos No somos especialmente discretos Hacer que un ingeniero Trabaje Recogiendo suministros Opción 1 Opción 2 Hacer que un científico Trabaje en conseguir inteligencia O hacer que un soldado Trabaje con esa célula de resistencia Bien Supongo que va a ser Conseguir suministros Conseguir Conseguir inteligencia O conseguir Puede que ventajas para algún soldado O para la célula de resistencia Que se una más gente No lo sé Elegir Una, dos o tres Ingeniero Suministros Científico Información O soldado Hacer cosicas Que no sabemos exactamente qué Podría ver qué ventajas dan Pero no lo voy a hacer Que se quede en el misterio Y luego lo resolvemos Por una parte La pasta es la pasta Pero por otra parte El tercero podría ser cualquier cosa Incluso pasta Lo dudo Pero bueno La pregunta es ¿Cuál me da más hamburguesas? ¿Eh? Porque al fin y al cabo Es lo que queremos Todo esto lo hacemos Por las hamburguesas Ahora mismo han dicho Uno y tres empatado Resuelvo a ver qué hay Uuuu Nunca lo sabremos Uuuu A ver 25% de probabilidades De conseguir 50 suministros Y que suba de nivel Un ingeniero Que honestamente no sé Para qué sirve Que suban de nivel O Que me den menos dinero En la región 50-50 De conseguir 10 De inteligencia Y que suba de nivel Un científico Que no sepa Que sirve todavía O nada O Un soldado Al azar Consigue mejor Al azar Desde alguna estadística ¿Qué preferís? Venga Que todavía han dicho El uno y el tres Empatado Ingeniero Soldado Científico Nadie No sé si el chat Me va bien tampoco Pero bueno Da igual A veces no se me actualiza Yo creo Esto podría hacer Que me baje El nivel de beneficios De una De una región Así que YOLO Siempre la peor respuesta Oh Lily Shen Dice que ha ganado La ventaja Podrías haber dejado Al otro ingeniero Que subiera Ha salido bien Ha salido bien Me parece Pero Pero Lily Shen Persona más egoísta Me han dado Los suministros Así que ya que estamos Pero ha funcionado No me lo puedo creer Mejorame la Esta Gracias La tocha Y la pistola Ahí se va a quedar Me parece Ha sido bastante folla Oh Esperaba que fracasara Y además Más cosas Porque hemos Hecho un nuevo Buerejo en el suelo Oh dios Menos mal Esto me hacía falta ya María Muñoz Por dios Construyeme los Grenlins Y ahora que tenemos A los Grenlins Y Saben De decoración De interiores Mírala ahí ¿Quién te está ayudando? ¿Quién es ese? Esa No espera ¿Tú eres María? ¿Quiénes son Los otros dos mamarrachos? ¿Tú no eres el San Bernardo? ¿Qué estás haciendo? ¿Tú no estabas infiltrándote? Bueno Lo nuestro Grenlin Escávame cosas Y Gremlin Escávame cosas Y aquí Va a ir la Sionica Y aquí va a ir La otra cosa Del final Casi Y Y ya está Me falta hacer un agujero aquí Que cuando consiga un nuevo ingeniero Que estoy en ello Lo pondré aquí a escarbar Y eventualmente Aquí y aquí Y así tengo Luego los Grenlins Aquí creo que iba a construir El taller este De pruebas De las granadas avanzadas Y cosas por el estilo Aquí voy a poner la La escuela de tácticas de guerrilla Que hablando un poco De ello No tengo suficientes recursos Pero pronto Aquí pondré el campo de pruebas Aquí lo de las Estas de Tácticas de guerrilla Y aquí Puedo poner un ingeniero O Grenlin En el caso este Y aquí abajo Pongo las comunicaciones Por ejemplo Para que se aprovechen Del taller Lo cual como Es costumbre Voy a poner el satélite Lo más bajo tierra Que puedo Porque Total Cobertura ¿Qué es eso? Y mientras tanto Me cago en Oh no Samurai ¿Pero tú ¿Quién te crees que eres? Son tres días y ocho horas Es demasiado poco tiempo Aparte Estoy abajo En el mapa Estoy abajo Con lo cual Hay que Gastar un par de horas De trayecto Con lo cual Son tres días Seis horas Estúpido Nicolas Cage Trabajo con los alienígenas Como si Te lo digo yo No va a haber forma De poder hacer esto Con un porcentaje bueno Es Demasiado poco tiempo Tres días y siete horas Es solo una hora La que hemos gastado Pero Que de todas formas No voy a hacer Una gran diferencia Pero No puedo llevar Una cantidad razonable De soldados De ninguna forma Con dos ninjas Por ejemplo Nada No Leve moderada Me parece a mi que no Ni con el 50% más Vamos Estúpido Todo el mundo Le he puesto la clase nueva Y le mola ser Samurái Nadie Nadie quiere ser Cazador de alienígenas Ni nada Todos quieren ser samuráis Voy a investigar aquí Porque aparte El Avenger ayuda con la investigación Pero necesito mejores tiempos Va a subir la fuerza Pero es que necesitamos Esos Necesitamos Que la misión de liberación Poder hacerla Si no la podemos hacer No hacemos nada Mientras Anda Anda Vaya No me va a quedar Gente disponible Pero ¡Hala! Esto de personas de resistencia Es mentira Son todos soldados Son todos soldados ¿Sabes qué? Tenemos Por un lado Para empezar Una tía que no conozco Me da igual Pero La Roca Luego Aníbal Smith Y luego Oliver Wilson Que puede Puede que no Todavía tenga los miembros desmembrados Y Sea El ingrediente principal Para hacer las famosas hamburguesas No lo sabemos Anderson no Es Anderson Es otra tía nueva Distinta Pero Me interesa Con eso ya tenemos nuevos reclutas Para poder ser ninjas Tal vez Y aparte Para formar el equipo Aunque me faltan MA Y Y este Me faltan MA Y Y Murdock Que por ahí No sé dónde andarán Pero por ahí estarán Y No sé Meter gente aquí al azar A casco porro Podría llevar a todos estos Y meterle el 100% Pero es que Me estoy gastando datos Como si fueran gratuitos Es tentador Es tentador Porque hay gente que quiere subir Hay gente que definitivamente quiere subir O sea Os habéis equipado las armas nuevas Pero que sí Todos tienen ETC Que a veces no se las equipan Con unos cachondos Por otra parte ¿Dónde está el San Bernardo? Este tío no quiere subir de nivel No lo llevé con el otro equipo ¿Verdad? No Lo siento Lo ves no Déjame Que es que el San Bernardo Quiere subir también Ah Está infiltrándose Bien por él Entonces Hay alguien más Que a lo mejor No Estamos todos bien Vale Pues nada Guau Se laguea esto muchísimo Voy a tener que hacer un reinicio rápido Pero los dejaré infiltrándose Antes de nada Bien ¿Tenemos alguna armadura Así de infiltración O algo que nos haga falta? No Ok ¿Alguien tiene las cosas mal equipadas? ¿Tenemos curación? Sí Eso es bueno Ahí te puse las balas trazadoras Que no te van a venir del todo mal Tienes la culata Tengo un silenciador Y una mira telescópica Mira pues Una cosa Adjudicada Y ahora el silenciador ¿Quién quiere silenciador? ¿Te lo pongo en la katana? Mejor que no A los ninjas Generalmente Más infiltración Tú ya tienes Pero tú no Aunque por otra parte V no tiene silenciador Lo cual es un poco ridículo Y le podría venir bien Pero bueno Seguro que me salen más Seguro Seguro Definitivamente Pues vamos con estos Sí No creo que puedo equipar más cosas Ahora mismo Cuando consiga más armaduras Ya veremos A liarla Y a subirme Y a aprenderme habilidades Gente ya por favor Ahora parece que Como llevo grupos Relativamente grandes No me suben mucho de nivel Pero Siempre que pueda Cuantos más lleve mejor Vale Una pregunta ¿Cuántos datos tengo? Porque los estoy gastando 63 No voy mal Pero a lo mejor Debería aflojar un poco En lo de gastar datos Como si fueran gratis Vamos a hacer una cosa Por si acaso voy a guardar Una partida nueva Que nunca se sabe Lo que puede ocurrir Dejarme salir un momento Del juego Porque le dan unos Lagueos un poco extraños Y de todas formas Que es lo peor que puede pasar Por iniciar el juego Nada malo en absoluto Vamos Me extrañaría mucho Que ocurriera algo raro Seguro que los mods Van a seguir funcionando Definitivamente Porque nunca jamás Ha ocurrido lo contrario Es mentira ¿Sabes qué? Que se joda a Nicolas Cage Prefiero a los otros Mucho mejor ¿Dónde va a parar? Nicolas Cage no hacía más Que liarla No te puedes fiar de él No es de fiar Y ahora veamos Si siguen funcionando Las cosas de funcionar Y lo vamos a comprobar Tal que ya ¿Quién pijo eres tú? ¿Por qué llevas pantalones Muy cortos? ¡Uuuh! Vale Con que funcione Lo de subir y bajar Esto así Creo que va a funcionar Ahora veremos Y... Funcionan No me lo puedo creer No entiendo Lo de Windows 10 ¿Por qué va tan mal? Hostia Van a tardar 29 días Los Gremlins En excavar Las cosas de excavar ¿Eh? Lo bueno es que Como la van a excavar A la vez Me voy a llevar aquí Me voy a llevar Un montón de recursos En cuanto lo excaven Bien Estamos ahí Los pobres diablos Fantástico Eh... Decía que iba a venir Para acá Pero ahora mismo No voy a venir Otra vez para acá No tengo ningún pelotón Así que Si no me sale En la misión Casi mejor Cuando tenga algún pelotón disponible Me pongo a investigar ahí Pero... Lo de los tiempos Macho Te revienta ¡Uy! Muy leve Pero ingeniero Ya no es extremadamente leve Porque ha subido la fuerza A nivel 2 Que lo acabo de ver Pero 10, 12 Creo que he llevado a 6 Esta misión Podemos con ellos Pero no sé si Nos tenemos que enfrentar Grupo a grupo Nada de intentar infiltrarnos Como me gusta hacer Y luego tener que enfrentarme A todos a la vez Que trabaja Para la resistencia El portavoz Nos ha dado las coordenadas Pero el resto Depende de nosotros Localicen al VIP Y escóldenlo Fuera de la zona Un delicioso ingeniero No hace falta decir Que no debe quedar Ni un enemigo en pie Que voy a poner a acabar joyos En cuanto llegue Eh... ¿Son los veteranos? Creo que son los veteranos Tengo... Este es Konig, ¿verdad? Reconozco el sombrero Y este mapa Va a ser definitivamente De alguno de los paths De mod Porque no tiene miniatura Y algunos salen A veces sí, a veces no No sé por qué Pero bueno A territorio desconocido No, creo que es una mezcla rara Es una mezcla rara Está también ahí Tengo a dos tíos con escopeta Estaba también Morgan Freeman Uh, hay bastante gente Oh no, estamos Uh, estamos descubiertos Esta va a ser compleja Y tenemos al San Bernardo Que no tiene mucha experiencia De batalla ahora mismo Todavía Aunque se va a dedicar a curar Shen Zhao Fantástico Explora Necesito ver cosas Uff, peliagudo ¿Hay alguien por ahí? La respuesta es por supuesto Tenemos que buscar un camino Más o menos Para Para ir entrando Pero El enfrentamiento es inevitable Eso que me quede claro Ya Llevo muchísima gente No los puedo esconder Como la otra misión Que honestamente Tampoco resultó Podríamos coger el tejado Pero están un poquito lejos Hay que ver Hacia dónde se mueven Aquí aún no los veo Pero eventualmente Los voy a ver Podríamos intentar entrar Dentro del edificio Aquí ya los veo Desde dentro del edificio Ah Depende de hacia qué lado se muevan Pero deberían moverse hacia abajo Por aquí hay más terreno Del que me pensaba Estamos planificando una vida Y tenemos que proteger al ingeniero Necesitamos a este delicioso ingeniero Pues Vamos Tú el último Tú que de ingeniero Una fan de protagonismo Tú te vas a quedar en guardia Y eso es bueno Tú eres Morgan Freeman Y eso es bueno también Y el San Bernardo Tenemos protocolo de Hacer ralentizar a la gente Vale También tenemos Lo de Mirar Creo que voy a mirar por ahí A ver si veo algo Aunque Esto generalmente me miente Y esto Trazar alerta Va a hacer que vengan hacia mí Que honestamente Casi mejor Si van a acabar viniendo Pero necesito información Vista de pelotón aumenta El soldado obtiene ocultación Esto me podría servir En un futuro Si me descubren al ninja Mientras tanto Robot Veo por ahí Pero no veo del todo por aquí No parece que haya gente Pero el robot miente Ven para acá Aléjate un poco de los demás Pero si tenemos que salir vivos A lo mejor sacrifico No grites Hola Van a venir Definitivamente Nunca has visto un científico En tu vida Se están yendo Bien Pero por otro lado No tan bien Pues tenemos que bajar aquí abajo Y a saber si no están por aquí En el ángulo ciego Poco a poco Pasos pequeños Eran tres No dos los que habíamos visto Y sé que hay más grupos por delante Sobre todo porque Es que está aquí ya el objetivo Ahí hay gente Seguro porque los hemos visto antes En la cámara voladora Del principio Que honestamente Es una cosa que no deberíamos saber Pero sabemos Pierde un poco la tensión Ver a la mitad de los enemigos Al principio Cuando te desvelan eso Bien ¿Desde dónde los vemos? Desde aquí Tú puedes correr Y quedarte en guardia Lo cual es una formación Honestamente Bastante útil Pero todavía no me fío De que no haya nadie Por este lado Primero anda Nadie Si fuerzo ese enfrentamiento ya El resto de la gente No corre tanto Están bastante lejos Más de lo que me gustaría Podríamos forzar el enfrentamiento Un poquito más de cerca Sobre todo al lado de este coche Que se puede explotar Estaría mejor Oh no No, no, no ¿Qué haces? Ninja Esas cosas son las que me tienes que ver tú Son dos putos robots Y ahora no me voy a poder enfrentar a ellos Y ahora no me voy a poder enfrentar a ellos Sin alertar a los otros mamarrachos Bien A grandes males Grandes pirateos No tengo protocolo de combate Una auténtica lástima Controlar enemigo Es muy pocas probabilidades Voy a forzar la desconexión Yo creo Por lo menos para darme un poco de tiempo Para respirar Me cago en Esto puede salir muy mal Sobre todo si esto tiene explosiones 41 Vamos a hacer que no sea un 41 Pero pierdo un soldado Mucho tiempo Deberían a lo mejor arriesgarme al 57 Pero entonces la podíamos liar 67 es que no es muy buena probabilidad De todas formas estoy perdiendo un soldado Si atrayera Lo mejor sería Atraer la atención de los enemigos Con este enemigo Para que le disparen a él y no a mí Eso sería lo ideal Pero como Valle el 57 Es muy probable La cagamos Ahora bien Se lo desconecto de todas formas Tengo un soldado de menos Y ya no es un objetivo el robot Está la gente lejos Y tengo dos tíos con escopeta Que tienen que meterse a saco Esto No va a salir bien Esto es lo peor que podría haber pasado Salvo que funcione este pirateo Si no Estamos jodidos Wow Menos mal Respirar Haré gastado Mil turnos Con el otro Pero tú Vas a traer las balas Y vas a traer a ese grupo también Por cierto Pero vas a ser Vas a ser Ahora mismo Al que van a disparar todos O eso espero No pueden flanquearme a la otra Efectivamente vemos a estos Ya lo sabíamos Pero bueno Mientras no veamos a más gente Lo estoy utilizando nada más Que para que me pare las balas Con su cuerpo serrano El robot Honestamente Lo estoy sacrificando A los dioses Es para lo único que me sirve Para que Llamen la atención Y le disparen a él Mientras puedo colocar a mi gente Que están Muy Muy extremadamente lejos ¿Cómo es que te flanquean aquí? Exactamente ¿Quién te flanquea? Esto no lo entiendo Y tú te vas a venir por aquí Y vas a agachar la cabecita Y tú ya Algún día volverás Al grupo Esto de los flanqueos No lo entiendo Súper bien Pero no me está flanqueando A nadie ahí realmente Y tú disparale a alguien Porfa Sí, sí, sí No, a por él Se lo merece algo De hecho Y fallar Si queréis fallar Sois libres Porque luego lo voy a poner Al lado vuestro Se lo voy a reventar Sí, sí No, a mí no Hijo Gran Él es el que me flanqueaba Por cierto Creo que alguien Ha entrado en pánico ¿Quién ha entrado en pánico? A ver si me tienen que agarento Marcado Sí, no Irá por él Desgraciado El otro robot Ya me ha quitado algo de vida Mira que listo que es Hijo de perra ¿Qué ha ocurrido por aquí? Alá Dos de vida afuera ¿Nadie ha entrado en pánico? ¿Por qué pensaba que habéis entrado en pánico? Dos de vida afuera Más la armadura Eso es malo Mi curandero está ahora mismo Pensando en sus cosas ¿Sabes cuál es el problema? Que si vengo por aquí Puedo ver a más gente Me gustaría no ver a más gente A ver Vosotros estáis muy cerca De un coche que puede explotar Y yo dentro suyo Primero No quiero ver más gente Esto básicamente No hay ni que pensarlo Pero antes de nada Sí te voy a mover Porque si veo gente Quiero que te vean a ti No a mis Soldados que van a ir con correo y dispara Y se van a acercar mucho a la situación Así que si hay alguien Dímelo ya Hay alguien No hay nadie Bien Es tentador eso de disparar Pero Sé que hay un pixel En alguna parte Que va a hacer que os dé a los dos Tal vez Tal vez no No estoy seguro de que la explosión Vaya a afectar a este de aquí Así que debería priorizar darle a él Que tiene poca vida ¿Por qué no he traído un ninja? Sí tengo un ninja Pero el ninja se va a centrar en matar a este Si puede Que es el que estamos a tomar por culo Espera Creo que había un pixel Quietos Creo que lo he visto en alguna parte No 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 Tal vez No Creo que estoy buscando Cosas que no existen yo Ea Piu 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 ¿Por qué no he explotado el coche? ¿Por qué coño no he explotado el coche? Santa madre de Dios Con que se muevan dos pasos Me flanquean aquí Y si no El que me flanqueaba Va a ser el robot Pero ese está marcado Es un objetivo delicioso Mira por él Por favor Es lo único que puedo Que me puede salvar Empezamos a quitar la armadura Esa que tiene muy mucha Uh Creo que esto Ah No afectaba a los robots Todavía ¿Por qué no he explotado el coche? Morgan Freeman Sé que esa cobertura es parcial Y no es la mejor idea del mundo Pero Por otra parte Quiero reventar coches Tengo un granadero ¿Por qué no estoy usando el granadero? ¿Por qué me sabe que no he traído un granadero a esta misión? ¡Tú! Dios Qué poco corres ¿Por qué corres tan poco? ¿Uno, dos, tres, cuatro, cinco pasos? ¿De verdad? ¿No me lo dirás en serio? ¿Cómo corres tan poco? Ninja Tengo una misión para ti Que se llama ¿Crees que puedes matar a este tío? La respuesta es Tal vez Pero puede que no Interesante Interesante Por favor Cuéntame más Voy a estar invisible En medio de la nada Pero técnicamente El siguiente turno Todavía no me detectan Así que YOLO Oh mierda Si me detectan Porque he pasado por el medio De toda la puta detección Porque he pasado por el medio De la antenita ¡Hola! Pues aquí estamos En medio De la nada Eso es malo Maldita sea Eres la única que queda Tengo un par de 32% Tengo dos oportunidades Para el 32% Si acierta Uno de los dos Por lo menos Un tonto menos Pero aún así Estamos jodidos Y definitivamente no Estoy sin balas Y tú Agacha la cabeza Por aquí en alguna parte Me da igual Lo que hagas Pero Pero Hay dos enemigos Hay tres enemigos Y dos objetivos Igual de deliciosos Ir a por el robot Anda Si sabéis Si está marcado Tira por el robot Y tú no pierdas el pirateo Por Dios Que me la lías Míralo ahí Si quiere morirse ¿Qué estás intentando flanquear? ¿Quién te ha dado permiso? Vale, no Dispárale al robot No le quites tanta vida Que si no Luego tampoco va a haber más opción Que dispararle al otro Robot Robot Bien Y tú No hagas nada No lo mates Gracias Bien Robot Mira el robot Mira que bonito el robot Mira que delicioso el robot Podías pasar por el fuego No, eso no es un robot Y tampoco es ese de ahí Oye, dejar de intentar matar a Morgan Freeman Sí, a Morgan Freeman es No lo aprecio Ok Esto ha sido inesperado Pero ¿Qué cojones? ¿Por qué hay una exclamación amarilla? ¿A quién estoy detectando? Hola Enfermera Sí, no voy a meterme con esos Y ahora no te puedo flanquear de ninguna de las maneras Cabrón Porque está protegiéndote Tus amiguitos por ahí Que los veo, quiera que no Aquí no los veo Aquí En medio de la nada no los veo Alguien me lo explica Porque yo no lo entiendo Y el ninja ya no está infiltrado Ok Si dices que no los ves Fantástico Buen trabajo robot Me estás sirviendo macho Una cosa loca Tú Te voy a disparar No por nada Solo porque te gusta ir mucho por Morgan Freeman ¿Ves? Eso es lo que pasa Espera, pero Morgan Freeman es el que tiene más vida Ah, tú eras la que tiene Creo que ha habido por esta Como los dos tienen el pelo blanco Los había confundido Podría volver a intentar Dos disparos de 32% O tirarle una granada Y olvidarme del desgraciado ese Que le gusta mucho seguir vivo Ahora ¿Sabes cuál es el problema? ¿Dónde están? Sé que están ahí Y sé que aquí los voy a ver Con lo cual No voy a venir a rajar a este Aunque honestamente se lo merece Lo que voy a hacer en su lugar Va a ser esto Dime que llega a los dos No Pero le quito la cobertura al tonto lava ese Y con eso ya me vale Bien Y nos hemos cargado un árbol Todo ventajas ¿Tú cómo corres tan poco? Tienes una piedra en el zapato Y las granadas me las voy a tener que guardar Porque viene fiesta Viene fiesta por ahí Y creo que el robot ha servido a su propósito Debería ir pensando en matarlo Porque puede Aún puede Que pierda el pirateo En este siguiente turno Y nos joda vivos Me voy a quedar en guardia A ver qué hace el robot Pero aún nos puede joder vivos Aunque por la parte buena Es que el último grupo que queda Ya sabemos dónde está Lo malo es que son cuatro Y tienen un mutón O cinco Oye San Bernardo Este es tu último turno Haciendo nada ¿verdad? Espero que sí Porque hay que curar gente Solo a esta Pero hay que curarla Bien Sigue pirateado Le vamos A sacrificar Pero Ya no puedo esperar más Hay que llamar la atención C.E.M.D. Advent Haz lo tuyo Hola chicos ¿Cuántos sois? Ah es que hay dos humanos en medio Uno, dos, tres, cuatro y cinco Claro que son cinco Pues son dos grupos Eran dos grupos Pensaba que era un grupo solo Aún se podían haber separado A lo mejor me he anticipado Ese puñetero mutón Ah es un 49% Tu dispara Algún día Robot Algún día Pero no va a ocurrir Porque vas a estar muerto Para la próxima ¿Quién quiere coberturas completas? Yo quiero coberturas completas Y no digamos este El ingeniero A lo mejor lo estoy llevando muy adelantado Lo sé Pero de todas formas Cada uno está yendo por su cuenta Tú cura No llegas a curar a nadie Algún día curarás ¿Qué ventajas tenemos? Me infiltro en su sistema Me gustaría ocultarme Si ya saben dónde estoy Venir a por mí Van a venir a por mí Pero bueno Pero si me llego a ocultar No hubiera venido bien Ya sé No, ya están alertados Ha sido inútil Pero bueno Solo tenía un turno En lugar de dos Ese turno Bien Pues utilizamos esto Como cobertura completa Tú poco a poco Vas llegando Venga Poco a poco Madre mía Va a pillarte el San Bernardo Antes que tú Y tú no has estado Cinco Tiempos Cinco turnos paralizados ¿Sabes qué? Que vengan ellos A mí no se me ha perdido nada En esa zona general Esto no es una cobertura completa Podría traicionarle En el último momento Esto es meterme en sitios Donde literalmente No me llaman Sé que puedo matar Uno de ellos En un solo turno Y eso es bueno saberlo Para luego Mientras tanto Cuanto más Completas la cobertura Mejor Y te digo más Estás muy adelante El coche ardiendo este No sé si me va a hacer Que arda En el siguiente turno Así que casi no voy a ir Para allá No tengo que correr Y disparar todavía Lo gasté Hace nada Pero no puedo estar muy lejos Con el tío de la escopeta Es lo que hacen Escopetear cosas Podría venir para acá Pero el flanqueo Podría ser No creo que nadie Me pueda flanquear En un solo turno Aquí Además van a ir a por el robot El problema Es Si el robot Pierde el pirateo Ya Y es una posibilidad Robot aguanta Hijo de puta Traidor Tenía que haber acuchillado Cuando te podía haber acuchillado Ahora el robot Ha vuelto a ser un problema Ahora son seis Tienen poca vida Pero son seis ¿Alguien quiere matar a alguien? Granadas ¿Dónde están mis granadas? ¿Me están conteniendo? ¿Dónde está ese robot? Voy a ir nomás que a por él ¡Qué desgraciado! ¡Oh! Gracias Mira, ya no tengo que ir a por él Tenía premio Al final daba cosas ¡Ascenso! Bien No sé si lo vas a poder disfrutar Está la cosa regular solamente ¿Quién está conteniendo a quién? Y no voy a poder curar a esta Estoy a tomar por culo 45% Merece la pena A quitar gente Vale, ahora Ahora la de verdad Esta es la buena Venga ¿Quieres acertarle a alguien? Disparas el doble de veces Que la gente Si tuvieron correo y disparar Íbamos a hablar tú y yo Puedo hacer que la gente corra menos Pero da igual ¿Quién puede hacer que corra menos desde aquí? Guau Llega donde quiere Ojalá esto quitará la guardia Pero no quita la guardia Hay que unirse a la fiesta Vamos No puedes hacer nada más ahí Podría hacer Dispararme a mí Soy científico O ingeniero Y al final a lo mejor Hacer que lo maten Y haber venido para Tenemos cegadoras Que no llegan A quien tienen que llegar ¿Cómo estás conteniendo tan lejos? ¿Y cómo está el otro en guardia Tan a tomar por culo Tan bien? Están conteniendo al ninja Mierda Y el ninja este Todavía no tiene No reaccionar a nada Qué lástima Porque podría Ignorar Las guardias Pero no las ignora No Están dos en guardia Ok Plan cegadora Aquí no te ven De alguna forma Y es completa ¿Alguien quiere llegar A cegar a alguien? Por amor de Dios ¿Y si os contengo a vosotros? Nada más que porque sí Esto nunca sirve para nada Pero tú Pelea de contenciones Que apenas laguea El juego Esto nada ¿Por qué solo tengo cegadoras? ¿Qué ha ocurrido con mis granadas? ¿Y por qué mi granadero No sabe llegar a nada? Es menos dos porcentajes Tío Tenemos que hacer guerra De Coberturas completas Esto es absurdo ¿Cómo? ¿Se puede Correr tan poco? ¿Sabes qué? Tendremos que jugar con fuego Pero hay que tirar De nada A esa gente Eventualmente Este turno No estamos haciendo nada Y eso Les da oportunidad A ellos Hacer cosas Esto es una mala idea Pero lo voy a hacer De todas formas Tú Ciégate No quiero sorpresas Y tú Agacha la cabeza El tonto este Que está en una cobertura De mierda Y no tenemos Ningún porcentaje Bueno para él Lo están conteniendo Y evidentemente No puedo hacer esto Si no Despierto A todo el barrio Que va a venir a por mí Agacha la cabeza Y vosotros moveros No se van a mover No voy a reaccionar A ninguna de las cosas Que hagan Porque no se van a mover Pero los tengo ahí La granada Tiene su nombre La granada Está viniendo ya Tonto Lava no está contenido Deja a la tía Que tiene 13 de vida Te lo advierto Ese no estaba contenido Yo juraría que estaba contenido Aquí no contiene No, ese tío tiene granadas Pero se ha movido dos veces ¿A quién estás conteniendo exactamente? Aparte de absolutamente a nadie Podemos coger cosas Sabes que Tengo mejores cosas Que hacer con mis turnos Como por ejemplo Y no limitado a ¿Será posible? ¿Mutón? Me cago Ven aquí Si quieres la granada Pues si no hay granada para ti Va a haber granada para alguien Me da igual quién Pero tienes armadura Y preferiría haberte tirado la granada A ti Seamos sinceros Pero este también tiene granadas Y si no tuviera granadas Sería mejor A ver No me hagas cosas raras Por favor Granada Tonto No está muerto Pero Pronto puede que lo esté Podemos disparar dos veces O disparar y luego recargar Que es lo que voy a tener que hacer Me cago en Alguien más Puede hacer otra cosa Tenemos que Plantearnos curar No voy a poder curar Este turno Espero que sobreviva un turno más Si puedo curar este turno Fantástico Bien Pierde tu niebla roja Por cierto Así acertarás alguna No 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 Lo primero es lo primero ¿Tú qué haces aquí? Disparale a ese Y luego tendrás que recargar Lástima no poderte dejar en guardia Me vendría bien Bien Tú sigue agachando Pero agacha la cabeza Un poco más lejos de ellos Los turnos siguen pasando Pero tenemos bastantes Randy no tiene balas Preferiría que tuviera balas Y ahora sí voy a tirar la cegadora Ese tío también tiene lanzagranadas Creo que si le ciego No puede lanzar granadas Así que Cegado está mejor que sin cegar Porque esas granadas Sí que Tienen mucho peligro Esto Podría ser absolutamente yolo ¿Qué hace ese tío en guardia? ¿Qué haces en guardia? Si además estás cegado Y tengo reflejo relámpago ¿Me puedes explicar exactamente ¿Qué haces en guardia? ¿Tontolaba? ¿Qué eres un tontolaba? Te voy a matar Nada más que por eso Se tendría como menos 50 De acertarme A tu casa Ahora mi cobertura no es ideal Pero los dos que quedan Están lejos Quedan dos ¿verdad? Uno, dos matados Más el robot Tres Cuatro, cinco, seis Esos dos son los dos últimos Salvo los refuerzos Que van a venir de forma inminente Bien Y ahora se nos plantea la situación ¿Intento rajar a este tío Quedándome en una posición malísima Para que ese Mutón haga lo que quiera conmigo? O intentar esto Va a fallar Es imposible que le acierte eso O ese tío está cegado Podemos cambiar de posición tal vez Y disparar Con el ninja Que nunca disparamos con el ninja O O O cegarle también al otro Pero si me pongo por aquí Este tío puede venir para acá Y flanquearme Tengo bastante vida No es lo peor del mundo Tengo el gancho Y el gancho es un movimiento gratis Con lo cual puedo coger una posición mejor Vale Espero que no vea a nadie más Por amor de Dios Creo que estos tendrían que ser todos Con lo cual Voy a hacer dos cosas Coger esto Y tirar la cegadora para el Mutón también Porque ese Mutón también tiene granadas No lo estamos viendo Nadie está viendo al Mutón Me tomas el pelo Bueno, venga No es la mejor posición Pero ya no me flanquean tan fácilmente ¿Qué haces ahí? No estabas ahí ¿Juego? Juego Vamos a llevarnos bien ¿Qué haces ahí arriba? Porque tú estabas ahí No toques No toques 71 cegal Hijo de puta ese Por cierto Bien Y el otro tonto se pone en guardia No pasa nada Sigo teniendo reflejos relámpagos Y creo que esta vez Puedo correr Buenas noches señora Buenas noches señora Hola Voy a decir una cosa a tu amigo Reflejos relámpago Por Dios Cómo te he echado de menos Cuando no te tenía Hola Eso Asoma el culo ¿Ves? Qué bien Ahora ya no tienes hemorroides Pero vamos Nunca más Y ahora Quiero rajar ¿Qué haces en el tejado? De hecho no está en el tejado El juego cree que está ahí Pero a la vez está dentro del coche No sabe muy bien dónde está ¿Dónde estás? Estabas inspeccionando el motor Me gusta mucho el coche a ti Bien Creo que por fin podemos irnos Pero antes Alguien llega Por amor de Dios Que es un tonto con uno de vida Alguien tiene una granada Espérate Sí Tengo alguien con granadas ¡Hola! Como no corres una mierda Me olvido de ti Algún día vas a llegar a la meta Macho La partida te la has pasado caminando Te tenemos que poner corredor En las ventajas de la CGA Estas Vamos a no reventar a Morgan Freeman Si podemos Pero me tienes contento Que lo sepas Sabía yo que no tenía Cogido al rubio No tenía cogido al otro Esperaba más Tenía recompensa ¿A quién le importa? Lo importante es salir vivos De esta Vámonos ayer Nos teníamos que abrir ya Santa madre de Dios La tontería de que se conviertan Muy leve Muy leve Nos la lía pardísima ¿Quién está gritando por ahí? Y ahora vendrán No vienen los refuerzos todavía ¡Fuera! Fuera, vámonos ya Campearme, vigilarme Esto aquí Que no haya nadie más Por favor No hay que coger ningún cadáver ¿Verdad? Cadáver de Mutón Tenemos solamente uno Pero tenemos Dejar de gritar ¿Pero qué hace la gente Aquí en los tejados? ¿Qué hacéis? Ah, tú estás ya para irte No, no te vayas Quién sabe lo que pueda haber Por ahí Coge el cadáver de Mutón Son mejor dos que uno Puede que necesitemos Un cadáver de Mutón Para investigar las granadas luego Así que hala A llevarnos Al primo el del pueblo Otra vez Que está borracho Que no te vayas Que no te vayas Que ganas tienes de irte Morgan Freeman También puede venir para acá Y tú también Pero no voy a hacer Que os vayáis todavía Ya el siguiente turno Nos vamos todos juntos O nos vamos todos O helicóptero al río Así que eso Venga Vas Pasando ¿Qué haces tan lejos? ¿Por qué estás tan lejos? ¿Cómo estás tan lejos? Todos en guardia En lugar de irse Salvo este Tú te puedes ir Tú vete Pero los demás no Los demás cogeis La cobertura Y os ponéis en guardia Que aún viene gente Llegate un cadáver de granadero Los cadáveres de granadero Cuentan como soldados normales Que yo recuerde Los otros que no cuentan Como soldados normales Son los portadores del escudo Y todo eso Y tú todavía no llegabas Bueno sí llegabas Pero no Te voy a dejar en guardia De todas formas Tú sí te vas a ir ¿Sabes qué? Que vas cargado Entre los que quedamos Los que pueden salir Nos podemos encargar de ellos Si a lo mejor ni los mato A lo mejor nos vamos Y ya está Pero es Por si acaso Algún tonto se queda en guardia Lo más probable Es que me vaya Pero Por si acaso A ver quién viene Otro robot ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí Un coche Sí Efectivamente ¡Hola! Tengo una tremada Revenzando el coche Que lo ves aquí ¿Sabes qué? No hemos detectado nada Nos vamos Quedaos ahí atontados Yo paso Para cuando quiera matar a ese Me puede dar algo Nos vamos Paso de esta movida No No entienden Uh ¿Sabes lo que voy a hacer Antes de despedirme? No Esta te la vas a llevar De recuerdo De mi parte ¡Hala! ¿Explota? ¡No explota! Ella explotará Fuera Nos vamos Yo no quiero saber nada Hemos conseguido recuperar Esa herida Lo cual está bien La misión sigue Sin ser perfecta Porque la herida Sigue contando Morgan Freeman No me hagas esas cosas Por Dios Vete Vete Que te gusta mucho Llamar la atención Ahora sí Ahora sí Excelente Dos tontos más Solamente había Diez enemigos Pero parecían más Ridículo Eso es No había ningún robotito Hace tiempo Que no salen Los robotitos Han dicho que ya En lugar de robotitos Ponemos robots grandes Sí, total Ah, que más ropa Senzao Sí ¿No te han dado mote todavía? Senzao Me extraña Ya has participado en misión Guerrero de Lido CM de Adven No, sí He sobrevivido Gracias al CM de Adven Madre mía Tú ves muchas cosas Son las gafas A lo mejor te tengo que poner Otras gafas Sin graduar o algo Para que veas menos cosas No me gusta que veas cosas Sin permiso Pero los dos robots A la vez también tienen lo suyo Mister Synergia San Bernardo consigo mismo Efectivamente Buen trabajo Me salvó el culo el robot Y luego me traicionó Pero lo maté por ello Y el puñetero Greg Wheeler No sabe correr Si todas las misiones salen también Es solo cuestión de tiempo Que recuperemos el control del planeta Tú vas a ser Medicastro Así que todo lo de médico Eso lo dijimos ya el otro día Y tú ¿Hay alguna ventaja que sea Mueve el puñetero culo Porque no te vendría mal Pero en su defecto Siempre podemos tirar más granadas todavía Si llegamos algún día A ver a los enemigos Claro Oh sigiloso Me va a hacer falta No tenerlo en esta emisión Lo he echado de menos Gracias a Dios Morgan Freeman Tenía reflejos relámpago Que si no Lo hubiéramos pasado Mucho peor todavía Hace falta no activar No activar las cosas Las guardias Porque les encanta Quedarse en guardia Uh Me lo has hecho pasar muy mal Y sabes que Diría que no te guardo rencor Pero si te guardo rencor Y tu recompensa va a ser Efectivamente Cavar joyos Así que Acabar con los dientes A ser posible Veinte días Tampoco se va a dar mucha prisa Ah Y alguien más ha subido ¿Quién ha subido? Subido ¿Eh? Ah David Hasselhoff Tú no estabas en esta emisión Sigiloso también Bien sí, sí, sí Necesito esas sigilosas cosas Y ya nadie más Fantástico Ya digo Como lo pongo a nueve De vez en cuando sube alguno Pero no suben todos Ahí a lo gasto Creo que lo tengo Más o menos bien configurado No es súper exagerado Que suba la gente gratis Y vamos a dejarlo por hoy Porque si no Me puede dar un infarto O algo Porque a la gente le gusta Liar la parda Porque si nada más que De repente ha subido a nivel dos Ah Bueno, pues ya sabemos Que nos espera mañana El lunes Porque mañana es sábado Cosas De misiones Especiales Que puede o puede Que no tengan que ver Con cazadores Alienígenas O no Pero bueno Eh, no quería darle Ah, es que ha subido La fuerza a nivel tres Ha vuelto Voy a tener que volver A poner a la gente en guerrilla En cuanto los he quitado Han pasado de hacer nada Pero bueno Posición triangulada Eventualmente El lunes Misiones Especiales Para el próximo día Así que Nos vemos entonces Nos vemos El lunes Si puede ser Hasta luego Adiós 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 Adiós